Llama, Soda, Hakim Bipana Aja, Kun Tolko Hiro, To Yoho Mero Raja, Chayna Keiko Bal Mohu Tero Kaal, Aunday Choo Tero Gharma Saksos Pane Bhaagi Na Hal Yo, Trao Maa Tero Baao Chayna Kunay Sawal Sohar Gaao Jata Jaao Tetei Ga Chubabal Munk Raga Bhanda Rato, Ries Aago Bhanda Tato Bana Ero Nango Hinao Choo Tere Tolko Baato Lato Bhanda Lato, Gada Pani Shyal Bhanda Bato Tezko Sato, Ava Chak Mero Chuta Ko Mato Maa, 20 Bhanda Bisaal Ucho, Si Bhanda Sipal Ucho Sordy Nili horu compañ� Scija, Kingo Brani, Kaldo Chu Doray era, culture Chandra Madhoin Horützeni, Batiraca, Bota Sopa Namay Mohu! Ratchez, Ratchez, Monca Habacches Todos tomanchez le queren con nosotros Ratchez, Ratchez, Bonca Habacches Todos tomanchez le queren con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!